Esta ocasión fue realizar un taller respecto al régimen disciplinario para el seguimiento de la disciplina y de la conducta, así como de las acciones que se puedan desarrollar para combatir la corrupción interna en la institución policial. Para precisamente recoger toda la experiencia, la historia de quienes nos antecedieron en la institución policial. Bueno, a nuestros servidores en servicio pasivo un saludo cordial, atento, fraterno de parte de la institución policial, de todos sus miembros. Nosotros somos agradecidos por la historia que nos dejaron, por los legados en la institución y por lo que hoy somos una de las instituciones más importantes en el esquema estatal. Se ha analizado el reglamento y se han analizado los diferentes aspectos que maneja la Dirección de Asuntos Internos, como también la inspectoría. Esto es sumamente importante para que la disciplina se mejore en la institución policial. Y estamos obviamente dispuestos, dispuestos a que el servicio pasivo nos unamos al servicio activo para poder nosotros asesorar, conversar, dialogar, comentar sobre las experiencias en materia disciplinaria cuando tuvimos la suerte de estar en el servicio activo. Y ahora desde afuera, viendo los diferentes problemas que se presentan en los asuntos disciplinarios de los policías, poder aportar con algo positivo para que mejore el tema disciplinario. Enviar un saludo muy fraterno, muy cariñoso y muy cordial a todos los compañeros policías en servicio pasivo que estamos próximos a cumplir nuestro aniversario. Y decirles que los policías en servicio pasivo somos el balbarte, el balbarte de Lención, el balbarte del país. Por ello desde aquí les envío un saludo muy fraterno, que ese día hicimos todos la bandera de la patria y la bandera institucional en lo más alto de la cima del Pichincha y de todo el horizonte del pueblo ecuatoriano, de todo el Ecuador. Es importante definir varios asuntos. Uno de los asuntos principales es el tema de la disciplina policial. La disciplina policial se observa de parte de quienes tienen el control de liderazgo y de toma de ejecución. Me refiero específicamente al señor Inspector General de la Policía Nacional y a varios generales que tuvieron también estas oportunidades. Refieren que en la institución policial se encontraría disminuida o quebrantada la disciplina policial debido a la influencia que ha tenido desde el año 2017 el Código Orgánico de las Entidades de Aseguración y Orden Público en el aspecto disciplinario. Que nunca olviden que nosotros también fuimos parte de esta gran familia y dejándoles un fraterno, un cariñoso saludo a todos mis servidores, a todos mis compañeros que ahora son servidores policiales pasivos. No se olviden que policía un día, policía toda la vida.